Aurora, hija, que ya me he enterado del veredicto. ¡Felicidades! Muy agradecida, Dolores. Al fin terminó ese pesar. Lo pasado pasado está allí y ahora tengo toda la vida por delante. Caray, te veo muy recuperada, ¿eh? No sé cómo te diría yo, como muy entera, vamos, que parece que nunca se te ha derretido la sesera. Si es que hace días casi babeabas, hija. Sí, sí, Dolores, estoy bien cuerda, si es a eso a lo que usted se refiere. Talmente. Cómo le hubiera gustado a María verte así. Bueno, yo me conformo con pensar que se ha reunido con mi hermano y con su hija y que están lejos de las maldades de la Montenegro. Hay que ver qué buen conformar tenéis en esa familia. Señoras. Aurora, yo me alegro de verdad. Gracias, Bosco. Parece que lo dices de veras. Dolores. Aunque no creo que mi abuela comparta tu mismo sentir. Dolores. Allá guarda ya, encarna. Mira que es fastidiosa, ¿eh? Vamos. Joder. Bueno, con Dios. Que ya, que ya voy. Me ha gustado que estaba yo aquí dándole a la humedad. Aurora. Es verdad que doña Francisca se siente muy afligida al descubrir que su primo es el culpable del asesinato de su esposa. Pero es que de veras piensas que ella permanecía ajena al crimen. No creo ni más ni menos que lo que ya me ha contado. Y ese ha sido siempre tu gran error. Tú no la conoces. Su afán es el de hacer justicia. Y en habiendo descubierto al verdadero culpable, se sentirá satisfecha al saber que has quedado libre. No. No, Bosco no creo que se alegre por mí. Pero mira, no quiero discutir contigo. En muchas ocasiones he llegado a pensar que hubiéramos sido muy buenos amigos. Pero aún podemos serlo. No. No, Bosco no hasta que tú te des cuenta de qué clase de persona es la Montenegro. Hasta ese momento habremos de conformarnos con guardar las formas. No.